Los Jaguarú Vivir sin ti es morir de peor dolor En mi alma solo hay vacío porque ya no es mío tu amor El tiempo ha pasado y mi corazón no te ha olvidado Y a tu recuerdo estoy encadenado Encadenado a tu recuerdo paso la vida extrañándote Mil noches son frías con melancolía porque ya no estás aquí Encadenado a tu recuerdo se me va la vida pensando en ti Se corta mi respiración y de amor mueve mi corazón Regresa a mí ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Juan Manuel Fabián! ¡Cosa! ¡Cumbia! 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 Vivir sin ti es morir de peor dolor En mi alma solo hay vacío, porque ya no es mío tu amor El tiempo ha pasado y mi corazón no te ha olvidado Y a tu recuerdo estoy encadenado Encadenado a tu recuerdo, paso la vida extrañándote Mis noches son frías con melancolía, porque ya no estás aquí Encadenado a tu recuerdo, se me va la vida pensando en ti Se corta mi respiración y de amor muere mi corazón Regresa a mí Alejandro Inseferino Campos Sonido Escorpio 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 Gracias.